El día martes alrededor de las 19.30 horas recibimos un llamado de personal de la Comisaría Segunda para que acudiéramos a un domicilio en el barrio Politrigoyen a efectos de poder analizar y observar la instalación domiciliaria de gas por cuanto existe la presunción de que estas dos personas hayan fallecido por una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. El mismo día martes alrededor de las 20 horas pudimos acceder a la vivienda y tengo que poner en principio dejar bien claro que nosotros no podemos decir si esta gente falleció por inhalación de monóxido esto es tarea del cuerpo forense especializado en el tema, nosotros analizamos el estado de la instalación interna y lo que pudimos observar es un calefactor conectado a un viejo conducto de evacuación de gases de hierro fundido, de una salamandra, de acuerdo a lo que pudimos saber que ahí en algún momento hubo una salamandra y en este momento había un calefactor y bueno no es el conducto de evacuación de gases habitual y por lo tanto si hubiera habido una mala combustión en ese calefactor era muy probable que estuviera emanando monóxido de carbono hacia el interior de los ambientes. A propósito de lo que es la situación en general, ¿qué recomendaciones básicas hay que tener en cuenta sobre todo en esta época de frío con el uso de elementos de calefacción? Esto realmente es lo más importante y bueno cuando tenemos estos hechos en principio lamentables o que nos choquean un poco, nos impactan, solemos empezar a pensar y a trabajar sobre estos temas. Básicamente lo primero que hay que saber es qué es el proceso de combustión. La combustión es un proceso que cuando tiene que haber un combustible, algo que lo prenda y necesariamente oxígeno, esto es, la combustión consume oxígeno, esto es lo primero que debemos saber. Y no hablo solo de la combustión de gas natural, es decir, el carbón, la leña, el gas licuado, cualquier elemento combustible consume oxígeno del ambiente y si la combustión es incompleta o mala, lo que llamamos mala, genera monóxido de carbono. Perfecto, tenemos ya dos componentes, primero me estoy consumiendo el oxígeno del ambiente y segundo estoy emitiendo monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas, así para describirlo fácilmente, es inodoro, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no se percibe y es altamente tóxico. En periodos razonablemente largos de inhalación puede producir el fallecimiento de la persona o inclusive hasta generar secuelas neurológicas severas. Y como es un gas que no se percibe por el olor, lo único que tenemos son, lo único que sentimos son una sintomatología similar a la de una gripe, náuseas, mareo, dolor de cabeza, este tipo de irritación en la garganta, y a veces solemos decir, bueno, es el frío, un resfrío, una gripe, quizás sea un principio de intoxicación. ¿Qué debemos hacer? Lo que más tenemos que prestar atención, independientemente del estado de las instalaciones, es tener un modo de reponer el oxígeno que se nos está consumiendo, esto es, las rejillas de ventilación obligatorias y reglamentarias deben estar en los ambientes, si no estuvieran, tener una pequeña abertura de la ventana, de la puerta, de algo que nos permita que entre aire puro permanentemente en ese ambiente. Esto es lo más importante. Y segundo, hay que pensar que todos los artefactos tienen algún modo para evacuar los gases de combustión, es decir, los tiros balanceados los expulsan hacia el exterior, los de tiro natural también, los que no tienen un tiraje propio deben tener las rejillas, los ambientes. Esto es, todos los artefactos tienen alguna medida de seguridad.